hola buenas noches hoy he preparado un arroz con leche que me quedó riquísimo como puede ver usé una taza de arroz integral el arroz yo lo compré de dos diferentes clases y lo ligue pero tú puedes hacerlo con el arroz que tú quieras que como el arroz y arroz lo puse junto clavo una cucharadita de clavo pequeña canela gusto y dos tazas de agua como es arroz integral yo lo puse en agua de esta noche y hoy lo el vi en las dos tazas de agua permití que se secara casi el agua antes de añadirle la leche porque me va a desperdiciar toda esa leche lo ablande en agua mejor luego le puse un poquitito muy poquitito lo puede ver ahí de sal del mar y miel a gusto por cuestiones de tiempo yo no lo voy a hervir ahora ni voy a hacer el proceso ahora porque el proceso es largo pero te voy a mostrar cómo me quedó ya listo el arroz con leche hecho con arroz integral nunca lo había hecho con arroz integral porque yo sé que el arroz integral hay que hervirlo mucho tiempo pero yo lo herví hasta que se ablandara ahora lo voy a servir que no se te me olvide un cuarto de pasa muy rica la pasa bueno gracias le damos a dios por todas las cosas que estamos haciendo que son muy buenas para nuestra salud yo es muy bueno me continúa dando esta inteligencia tú sabes cómo hacer las cosas y yo te la muestro aquí para que tú pueda hacerlo para ti y tu amado ahí va ahí yo no lo voy a dejar afuera él porque él espera lo que pasa que él espera con tranquilidad que no se me desespera para nada yo de todo lo que hago le doy al amado mío te cuento que el hombre ni bebía sábila no la soportaba y ahora se la estoy dando en jugo y a él le encanta porque la sábila aunque estoy hablando de otra cosa pero la sábila es riquísima y ahora que a él que no le gustaba a él le encanta como tú puedes ver yo no hice tanto porque para qué hacer tanto si puedo hacerlo fresco mañana si yo quisiera bueno es sencillo de hacerlo tú lo puedes hacer con arroz que tú quieras pero yo lo hice con arroz integral ahí va lo que me gusta a mí y a mi amado también ahora sabe que está haciendo mi amado bebiéndose el café hasta con canela molida porque lo llevo en la televisión que la canela se perde el peso y ahora está él bebiendo canela también que no le gustaba tanto a su café le echa el canela todos los días mira qué lindo va a quedar eso déjame poner la cámara aquí para ponerle las pasas las pasas que tú viste el cuarto de pasas va como adorno encima del arroz con leche este arrocito con leche tú lo puedes hacer cuando tú quieras nada más deja el arroz mojado de la noche anterior si lo vas a integrar si lo vas a hacer arroz blanco lo puedes hacer el mismo día mira mira eso ahí tienes tú un arroz con leche riquísimo bellísimo nutriente con todos los ingredientes que papá dios nos ha dado en génesis 1.29 estamos cuidando nuestro cuerpo alma y espíritu porque los tres hay que cuidarlo donde quiera que ve el cuerpo ve el alma y ve el espíritu no se te olvide primera de tesalonicenses 5.23 muchas bendiciones chao bye disfrútalo